Hola, hola grupo, vamos a ver cómo está nuestra internet Vamos a ver si me deja invitar a alguien Vamos a ver Ok, tenemos por aquí a Larry Tenemos a alguien conectado, no sé quién es Comenta corazón, a ver si tengo buena señal de internet Porque estoy aquí en mi trabajo Hola Norli, amores míos Qué alegría me da verte por acá, mi reina No Norli, hola Vicente, amores míos Oye Vicente, tenemos una, ¿cómo se dice? Una psicología Para encontrar a Soraya, que eso es así Mira llegó, llegó mi consentido, Alberto Puerto, mi consentido Mi amor Oye Vicente, tú te fijas Qué facilidad tenemos tú y yo para descubrir a Soraya Use el perfil que use ¿Alguien quiere participar? Vamos a invitarlo Mi amigo Use el perfil que use, tú y yo, mira Lo encontramos y Alberto quiso unirse a la transmisión Ahí lo estamos invitando Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice mi consentido? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí trabajando Trabajando y aquí Con tremendo frío Y por allá Aquí está todo congelado Tú por lo menos ahí estás verde Aquí todo está blanco a la parte afuera Sí Hielo, puro hielo Aquí también, mucho frío Yo conozco una Soraya Y le gritan Soraya Aquí tranquila Viendo que las redes están Que arden Están calientes las redes Sí Las redes siempre están bien calientes Pero nada Cada cual da lo que tiene Mira, nosotros damos amor Cariño Sonrisa Sí Y otra gente dan odio Veneno y así Sí Ahorita vi a años Por aquí Ah, no, no, no No lo vi Está por ahí No, Vicente No, no Él no es Alberto San Pedro Él es otro Alberto Vi a Janio por aquí Mira, mira Mira a Janio por allá Janio Mira Mira Déjame buscarlo Janio Oye, Alberto Déjame llamar ¿Dónde está Roberto Janio? Janio ¿Y Roberto? Dice Dice que no quiere ir Qué malo eres Te pone Te pone Míralo ahí Espera Anio Anio Óyeme Corazón Corazón No me busques problemas Que me van a bloquear Anio ¿Dónde está Robes, Anio? Robes Anio ¿Viste? Dale Un besito No, que me van a ir Año Un besito Cuídate I love you, baby Ok Vamos a Vamos a invitar Al azar No me digas que no Voy a invitar a una personita aquí Vamos a ver si da la cara Vamos a ver si dice sí Vamos a ver si dice no Vamos a ver Vamos a cruzar los dedos Para que participe Oh, digo que sí Yes Hola, hermosa Hola Me estoy acabando de levantar Oye, pero Pero, pero ¿Dónde tú vives, mamá? Es un hotel o qué onda No, yo Yo vivo aquí En el centro de la Florida Pero bueno Yo soy de la clase privilegiada De Trump No, tú lo que eres De los cubanos Que llegó a Estados Unidos Estudió Se preparó Se superó Y oye, pero Oye, invítame a tu mansión Muchacha Mira, para eso Esa piscina No es tan grande Mira, que es que Esa piscina es más grande Que mi casa No, chicas Tú sabes que En la era de Trump Nosotros Somos nazis Porque ese es el calificativo Que más se usa ahora Entre comunista y nazis Son los dos calificativos Que más se nos da A todos los cubanos Que venimos de una tierra Donde no existe El racismo Por lo menos para mí Porque en Cuba Yo nunca Vi el racismo Como lo veo aquí Tú sabes Y no obstante Eso se nos acusa De nazis Del Cucuclán A mí me acusaron Del Cucuclán Y yo estoy muy enojada Muy enojada Con esa situación Ay, niña Pero si a mí me han acusado De cosas peores Yuma Yo soy la empleada De la casa Exactamente A mí me han dicho Yo soy la nana La que limpio la caca El perro Yo soy la que lavo La ropa De toda mi familia Tenemos que jugar con el tiempo Que ahorita empiezan a reportar Mira A mí me han dicho Tú me dices Tú me cortas cuando tú quieras Mira A mí me han dicho Que yo soy La que limpia el piso En mi casa Claro que lo limpio Que vivo en un trailer Que me van a botar del trabajo Que bueno Bueno Pero yo no sé cuántas Mira, pero mira Mami Número uno Estos son gente Que no investigan No investigan bien No hacen un buen trabajo De CSI La otra cosa Que no saben de política Que no leen Que no Que no comprueban Lo que están diciendo Yo, tú sabes Que tengo un carácter Muy Alegre Y no me enojo Y yo igual Yo feliz del tiempo Sí, sí A mí nada Tú sabes Ahora que Ahora que me veo así ¿No? Viéndome los dientes Me da risa Porque siempre decían Que a mí me faltaban los dientes Nancy Con esa dentadura Tan linda Que tú tienes Pues yo tengo atrás Atrás ¿No? Ya me la quité Tenía un empaste negro Cuando llegué a este país Y yo pagué Y me puse un empaste blanco Imagínate tú Que mis enemigos Llegaron a sacarle esa foto Con una carcaja Así Guau Con el empaste negro Aquela de atrás Yo te digo Oye mamá Mamá Hay que ser envidioso Hay que ser Eso es lo que te iba a decir Mira El cubano El cubano es envidioso De por sí mismo No importa Yo soy de las Que digo No importa lo que tú enseñes En las redes sociales Va a haber quien te cree Y va a haber quien no te cree ¿Por qué? Porque es envidioso Y no te va a creer ¿Entiendes? Mira mi perro Oye No te hagas el gracioso Él se tira para la piscina De vez en cuando Pero el agua está congelada Si se tira Lo pierdo No pues a mí me han dicho de todo Bueno mira Con esta cantidad Espérate Espérate Déjame inflar Déjame inflar Con esta cantidad Mira Qué pelo más lindo Tú tienes un pelo lindo Me han dicho calva Pelo bello Me han dicho calva Mira para esto Tú sabes lo que pasa Hay uno ahí que dijo Ellas no trabajan Sí papi Ya trabajamos Lo que pasa es que En vez de fajarnos En vez de fajarnos En asfactorías En vez de fajarnos En los McDonald's Nosotros estudiamos Y fuimos a la escuela Nos sentamos en una mesa A estudiar Pasamos un board Ella es una empresaria De negocio Yo tengo mis títulos Que no los voy a decir Porque no me interesa Ni poner mi cara En las redes sociales Mucho menos mis títulos Y podemos dormir Hasta las 11 de la mañana Porque mis clientes Empiezan a llegar A las 2 de la tarde Nolly Nolly Hay una cosa curiosa Hace alrededor De 3 o 4 años Una señora Me dice Me dicen Nos encontramos Una señora cubana Nos encontramos Y me dice Yo no sé Cuál es la ridiculez Tuya Nancy Tanto estudio Y tanto estudio Para tu hija Cuando en definitiva Este país es una basura Me dio otra palabra Pero bueno Y yo le respondí Es que una pluma Pesa menos que una pala Años después La señora Mi hija se graduó Ahora en diciembre Estudiar es más difícil Que trabajar Siempre yo le he dicho Estudiar es más difícil Que trabajar Pero una vez que tú estudias Tú obtienes facilidades Que no te lo va a dar Exactamente Una pluma pesa Menos que una pala Y entonces Ahora en diciembre Ella viene Y me dice Bueno vi que tu hija Se graduó Le dije Sí Recuerda lo que yo pienso Que una pluma Pesa menos que una pala Y entonces Ella me dice Ay mi hijo Acaba de salir de la cárcel Que no sé qué Porque este país Yo misma Pero es que imagínate Tú Tú la energía Que le estás dando A tu hijo Es De que no hace falta estudiar Porque tú es un país de mierda Que entonces Hello Yo te digo Que la gente anda Sin cabeza No, no, no Mira cuando tú llegas a un país Tú te tienes que integrar al país Sí tú Pero yo siempre Yo siempre he pensado Que quien En Cuba No trató de superarse No importa de cualquier manera Porque se sabe que en Cuba Uno estudia Y después Uno no puede trabajar En lo que estudia Y uno se desanima Mira Mira Que te ríes Que te ríes Porque yo no estoy leyendo Yo amo a la bruja esta Mira yo cuando veo a la bruja De María Díaz Yo la saco de donde sea Dice Ay que pelo tan bonito Parece de alambre Yo no sé Yo no sé Yo pienso que ellos lo hacen Para divertirnos a nosotros Porque esto es una payasada Pero bueno Mira, mira No sé Me parece a mí Como yo doy tanto chucho También Porque yo he un tremendo perro chucho Y es para hacer reír a la gente Pero bueno Yo personalmente No tengo nada contra la gente Tuvimos un tiempo En las redes sociales Que era tan divertido Hacíamos videos Nos dábamos chuchos Así como el que ella me acaba de dar Que me hizo reír La gente me decía Oye, pero que vieja tú eres Y yo decía Sí, yo tengo 65 Y me decía No, que tú que tienes fotos O sea Cosas simpáticas Era tan rico Andar en las redes En esos tiempos Llegó Larry Llegó Arnaldo Llegó Larry Yumar Estás encarnado En ver este rostro Con estos dientes Fuera de lugar Mira, mi hijo Yo soy vieja Uso espejuelo Estoy gorda Soy calva ¿Para qué tú quieres? Es difícil cuando es feo Es difícil cuando es feo Es coger una foto de perfil Yo sé María Díaz Yo sé Si de eso estoy hablando María Díaz De lo simpático Que es un chucho así Un chucho sano Joder Reírnos Ah, llegó mi amigo Serpa 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 Es lo máximo Imagínate Eso es lo máximo Serpa Serpa Es lo máximo Eso es un mulato Eso es un mulato Que dice Lo que hay Da un chucho lindo Pero un chucho lindo Eso es el que te gusta a ti A mí me encanta Mira Hay un video cómico Que yo hice una vez En Dominicana Que me decían Gorda Y yo decía Así Tengo 500 libras Pero eran tiempos bonitos Aquellos en las redes Que uno hacía amistades Pero últimamente Ay, qué desencanto La gente Uno tirándole al otro Y sacándole al otro Ay, qué va Bueno, pero es que Cada cual da lo que tiene Las personas malas Dan maldad Claro Mira, Nancy Mira, Nancy Hay un fenómeno En las redes sociales Después que empezaron Los live Que ya se venían Acumulando Con los videos Es decir Cuando la gente Empezó a hacer videos Más o menos Después de la época En la época De Hakuna Matata Que tiró al aire Muchos personajes Que estaban Dentro de los cuerpos De los cubanos Y que nadie Quería salir Hakuna Matata Fue un espacio Que le dio La oportunidad A todas aquellas personas Que se querían expresar En video Y aunque yo No soy jacunera Pero yo fui Partíbulo Yo fui de las primeras Jacuneras Sí, yo también Yo fui de las primeras Pero después Como la política Ahí estaba un poco Vetada Todo lo que tú decías Me votaron Entonces yo De verdad que No me sentí mal No me sentí mal Porque yo me lo busqué Tú sabes Y uno en la vida Tiene que ser responsable De los actos Que uno hace Yo daba tantos chuchos Tantos chuchos Que me tuvieron que votar Porque Ya ellas no podían Conmigo La verdad Morescita Me daban hasta la Porque Porque ellas me votaban Y yo volvía Y volvía Yo tengo amigas Marta Molina De esa época Tengo a Dina Tengo Tengo un montón de amigas Tengo un montón de gente Que eran de esa época Y Y ellas saben Que fue una época Difícil para Hakuna Matata Porque al comienzo Todos los cubanos Empezaron a atacarlos Y todo el mundo Y Incluso se creó Un grupo Que se llamaba Entérate con Laura Que era el grupo Más pegado Que era el grupo Más pesado Que había en las redes sociales Y yo era Integrante de ese grupo Con un poco de gente Que hay aquí Y daban un chucho rico Y un cuero Pero un cuero sabroso 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 Todas sus frustraciones Todas sus frustraciones Exacto Empezaron a expresarse De una manera Despertiva Hacia los propios Cubanos Y digo cubanos Y cuando digo cubanos Digo Yo soy cubana A mí Y vuelvo a decir Lo que le dije El otro día Protector A mí no me importa Los videos positivos Y entonces yo digo ¿Qué está haciendo la sociedad? La sociedad lo que está Es aprendiendo Y repitiendo En el mismo Círculo vicioso Lo mal hecho ¿Entienden? No les interesa Instruirse No les interesa Para nada Mira Eso es un fenómeno Hay que reírse Mira Yo hice una vez Un video Con Protector Y era uno de esos días Malos que yo tenía Que estaba súper alterada Porque desde que me levanto Por la mañana O sea Todos tenemos un día malo Y hay que reconocerlo Aunque hay personas Que lo tienen todos Y ese día Yo me alteré mucho Con Protector Porque desde por la mañana El que si la leche Que si la carne Que si no sé qué Mi familia de Cuba Pidiendo dinero Que si el techo De la tía Se cayó Que si la abuelita Al lado Necesita un medicamento No porque mi familia Era mejor Y a ellos No piden para ellos solos Ay Nancy La vecina nueva Que se mudó Tiene la niña enferma Y tiene un déficit De vitamina ¿Tú crees que tú Nos vas a ayudar? Pues vaya Y aquel día Yo me alteré Tanto con Protector Que empecé a gritarle Tú no eres ciudadano Tú eres nacionalizado Y tú Oye Víos un montón 500 y pico personas En dos minutos Y la gente mía De aquí de Kansas City Me decían Pero Nancy ¿Qué te pasa? Y esa gritería Que tú tienes Con ese hombre Pero si Yo hacía videos Yo era la que me grababa Y hacía videos Tipo lo de Protestón Yo los hacía Pero yo los hacía En mi muro En mi Facebook Y yo tuve muchos Seguidores Muchos de sectores Y muchas críticas Positivas Y muchas críticas Negativas Mis videos Prácticamente siempre Estaban destinados A las leyes Y a la política Porque ese es uno De los temas Que más yo conozco Y que más me gusta Hablar Porque sí conozco Del tema Tanto en el exterior Como en el interior Y entonces El video Que más Yo tengo un video Que yo finjo la voz Porque es como una sátira Que si está Johan ahí Él sabe de qué video Y ese video Corrió por todas Mira quién llegó Llegó Yannis Yannis Catalaya Ah Yo la invité Esa es mi amiga Yannis Catalaya Vamos a invitar Vamos a saludar Manticos a los que tenemos Yannis Catalaya Hay que tener cuidado Porque después Cogen este video Tú sabes para qué Para ponerle a la gente El video en YouTube Sí No y no podemos Aldo hace mucho Aldo hace mucho tiempo A Du Que no te veía Por las redes Osbeli Rodríguez Un saludo Y Fao Yo no entiendo bien Pero algo más o menos sí Yannis Catalaya De nuevo Alberto Puerto O Nancy Llama a Yumal González Para saber quién es Yo voy a saludar Creo que vi Yo creo que vi Por ahí a Osla Y tú sabes qué Te voy a decir Te voy a hacer un paréntesis Aquí con Osla Tú sabes que a Osla Nosotros le dimos Tremendo perro chucho Nosotros sacamos Para afuera Los mondongos de Osla Y nosotros le sacamos Los antecedentes perros Tú sabes Nosotros le sacamos Los mondongos para afuera Lo hemos violado Varias veces Porque él ha sido Violado varias veces Pero Osla Es una de esos hombres Osla Es uno de esos hombres Que tiene tabla Uno de esos hombres Que yo tengo que reconocer Que él nunca Ha ofendido a una mujer Por lo menos Que yo haya visto Ni con una mala palabra Ni con un doble sentido Y eso es digno De admirar De Osla El otro día Le puse en un comentario Me estás cayendo bien Como delincuente Porque tú sabes Que hasta para ser delincuente Hasta para ser delincuente Hay que tener moral Fíjate como te estoy diciendo Sí Y si en algún momento Osla Ahora mismo En vivo Yo fui Me pasé con el chucho Contigo Porque yo Tú sabes Uno se pasa a veces De la línea Yo te pido disculpas Mi hermano Porque de verdad No le pidas disculpas Nada Sí le voy a pedir disculpas No Vamos a seguir Lo pisoteando No Yo lo voy a seguir jodiendo Yo lo voy a seguir jodiendo Pero yo quiero Que a partir de ahora Él vea el chucho De manera diferente Tú sabes Pero me llama la atención Que este hombre Tiene un grado De asimilación Tú sabes Alto Alto Él tiene un tanque Él se ha tanqueado No 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 Mira Vamos a hablar de Yanny Acatalea Yo le digo Yanny Yanny es mi amiga De hace muchos años Aquí en las redes sociales Ella es una persona Que empezó en las redes sociales Y tú sabes Como muchachita En fin Porque ella es jovencita Se equivocó muchas veces Se equivocó Y buscaba La compañía que no era Y qué sé yo Y ella sabe que yo Le estoy diciendo la verdad Como crítica constructiva Pero ya ni ha madurado Tanto en las redes sociales Ya ni Ha madurado Tanta Que ahora yo digo Ella tiene un corazón En el medio Del pecho Ha luchado Por su sueño Ha luchado Por su vida Le han hecho bullying Hasta con su familia No voy a decir ahora Porque hay gente Que no se han enterado No tienen por qué enterarse Y ella se ha defendido Con uñas y dientes Y ha mordido Ha rasgado Ha metido galletas Pero sobre todo Ha crecido En las redes sociales Y para mí Y en la vida Para mí Yania Para mí Yania Es un ejemplo De madre Es un ejemplo De mujer latina Es un ejemplo De mujer luchadora Y ella sabe Que yo la admiro mucho Como que también En el privado La cojo Y le digo 20 cosas Porque yo soy tan fea Como tan fea Pero ella es una guerrera Mamá Déjame decirle algo Rapidito A Norli A Os A Oslay Se me van los nombres A Oslay Roja Oslay Es la segunda vez Que hablo de ti En un video Mi respeto Realmente Usted se ha portado Como un hombre No un hombrecito Como un hombre Yo fui la que te saqué Los antecedentes penales Que te he dicho Delincuente mil veces Que me he metido contigo Que mandé a tirar fotos A tu casa Te he hecho de todo Yo te he hecho De todo A ti Y tú Nunca me has dicho Ni me cago en tu madre Ni me ha faltado el respeto O sea Ha sido un tú Para tú De verdad Que mi respeto Usted es un delincuente Con vergüenza Usted es un delincuente Que hay que respetar No, no, no Déjame decir No, déjame decir Déjame decirte Déjame decirte Que Oslay es hombre Hombre, hombre, hombre Hombre Mira, Oliver Hombre, es hombre Sí Te digo yo Porque yo tengo Mis hermanos Mis hermanos Son unos delincuentes Y yo me crié En un solar Vaya Para que los chismosos Ahí se enteren Y yo sé de tanque Porque yo Desde que tengo ocho años Yo estoy visitando Las cárceles Incluso en Cuba Hasta que vine para acá El día La semana antes de venir Yo tuve que ir a una cárcel Y cuando llegando aquí Me bajaron al aeropuerto De Miami Y me mandaron Para el aeropuerto Nueva York A las cartas de Nueva York Es decir Que yo tengo récords En visitas En visitas a tanque Y Oslay es hombre Te lo digo Te lo digo Sinceramente Él es hombre Me quedan Tú sabes Tú sabes Que mis enemigos Cibernéticos Me están velando El horario del lunch Y todo Porque ellos quieren Que me voten del trabajo Dale Yo estoy de acuerdo Dale Sí Me quedan cinco minutos Voy a llamar Vamos a saludar Vamos a saludar A Licea A Nardo A toda esa gente Que siempre están ahí Yania Además está Decirte que te quiero Donnie Ajá Ok Voy a llamar Un minuto a Larry Porque no me van a coger Fuera avance Yo no voy a perder Mi trabajo Besito Después de mi casa Transmitimos un besito Dale un besito Te quiero mami Cuídate Cuídate las espaldas Sí Bueno Larry Esto tiene que ser rápido 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 Recuerda que me están velando Me quedan cinco minutos Podemos hablar dos Me están velando Mira Qué guatacona Dos likes Si Oslay es hombre De los que dicen Empuja que aquí hay un hombre Mira Larry Vamos a ser honestos ¿Cuándo tú has visto A Oslay Cagarse en la madre Tuya o mío? Oslay es un traste Pero dime No, no, no En serio En serio ¿Cuándo tú lo has visto? Oslay es un traste Ah bueno Un traste Un traste ya Un traste Déjame preguntarte algo De María Preséntame la hija tuya Oye que linda está ya Me caso Me caso Me caso ¿Con quién estás metiéndome? Besito para Besito para Noli Besito para todos los trastes Que hay ahí Yanni ¿Estás este niño conmigo? Yanni No importa Yo sé que las cosas De la vida son así Nancy No cojas más lucha Con la piel de tare Con esto que están en internet Mira No le des un minuto No, no, no People Mira Cada cual da lo que tiene Yo soy una mujer Satisfecha En todos los sentidos De la vida Tengo un marido Que me ama Y me hace plenamente feliz Porque tú te imaginas Con esta cara Si no fuera feliz Tú te imaginas ¿No? Tengo unos nietos Que me adoran Ayer vi Ayer vi por arriba Un video de un camionero Que se estaba comiendo las uñas Que parece que tiene mucho estrés Y muchos problemas psicológicos Mira Tengo un padre Que me idolatra No era las uñas Era el pellejo Ya iba por el pellejo Ya en cualquier momento Llega el hueso Macho Tienes que parar Medícate Escucha esto Mira Tengo un padre Que me idolatra Que me dice mi india Y que me ama Tengo un marido Que me adora Veinte años De feliz matrimonio Tengo dos hijos hermosos Profesionales Y que mamá Es el héroe Tengo dos nietos Consentidos Sobrinos de treinta años Que me dicen Mi tía hermosa Que me aman O sea Yo tengo una familia Dios me bendijo No sé que yo hice En otra vida Para darme El tesoro más grande Que existe Mi familia Así que Nasi Usted es un traste También Usted es un traste Para que Oye punto Me quedo Dale Noli Noli Si cuadramos Por trescientos cincuenta Ahora te voy a pasar Por la piedra Pero no por menos De trescientos cincuenta Vamos a ver Si no me tumban 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 Mi problema Mi problema No es contigo Es con la que anda contigo Ay Yanny No olvídate del dinero Olvídate del dinero Mi familia Mi familia me ama Eso es lo más importante Un beso Saludos Online Tú es lo que eres Una perra Voy a llamar a Yanny Un minuto Un minuto Porque me están velando Y no puedo transmitir Ok Voy a llamar a Yanny Un minutico Un minutico Rapidito Rapidito Me quedan tres minutos Tengo que jugar con el tiempo Hello Hermosa Hermosa Todavía está en la cama No importa Hoy descansé Ay estoy matada Como están por aquí Hoy estoy perdida De las redes sociales Haces bien mamá Haces bien Si en definitiva Tienes que luchar Por tu futuro Y las redes sociales No Bueno Aunque a veces si dan Porque uno se encuentra Gente tan linda Y nada Nos encanta Que estés por aquí Últimamente Cuando entras a Facebook Solo ves Directas de gente Tirándose De bronca De que si él dijo Que si aquella dijo El otro poniéndole bullying Los hombres denigrando A las mujeres Madre que cosa tan cochina Ya da asco Ya yo no quiero Da asco Y cuando entro Cuando entro Me meto En otros En otros En otros En otros grupos De otros países De verdad Estoy eliminando Los grupos de cubanos Porque solo están Para eso Y entré aquí De casualidad Porque vi que mi amiga Noli me invitó Esa Noli La quiero muchísimo Porque Ella siempre ha estado Presente En todo En mis altas En mis bajas Siempre me ha Noli mi amiga Cuando he estado mal Me ha llamado Me ha guiado Ha tratado de ayudarme Y ella es Una de las pocas Que ha sido testigo Del crecimiento En este país Desde que llegué Hasta el día Mamá Tengo que irme Tengo que irme Recuerda que me están Velando Para decirle a mi jefe Después por la tarde Yo hago una directa De mi casa Porque me quedan dos minutos Y no quiero tener problemas Besito Yanny Besito a todo el mundo Tengo que irme Tengo que irme Tengo que irme